Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os traigo un vídeo de preguntas y respuestas de las que os van a resultar muy interesantes en relación a la congelación, freidoras de aire, recetas preparadas para ella y también en relación a la manipulación de los huevos para prevenir intoxicaciones. En el vídeo de hoy os traigo una nueva sesión de preguntas y respuestas. Ya sabéis, esas preguntas que vosotros me tenéis que dejar con el hashtag AlmohadillaCubaSimpleBlending, que lo tenéis por aquí escrito también y de esa manera yo las puedo ir encontrando y preparando estos vídeos que sé que os gustan muchísimo. Yo creo que hay mucha gente que no se atreve directamente a preguntar, sin embargo, las preguntas que hacen otras personas pues también les pueden servir de ayuda y solucionar esa duda que a veces tenemos ahí rondando en la cabeza. Así que vamos con las tres preguntas de hoy. La primera es en relación a la congelación. Hay vídeos que sé que os generan muchas dudas, a pesar de que creo que sean bastante bien explicados. Hay que vérselos, por supuesto, enteros, porque aunque parezca una tontería, todo lo que voy explicando tiene su importancia. Así que vamos con la pregunta que me hace Tania. Dice así, hola Mónica, ¿se pueden cocinar las verduras congeladas directamente en vaporera? ¿Y cómo ves congelar las vainas enteras sin cortar ni quitar rabos? Gracias. Bueno, sí, las verduras congeladas se pueden cocinar directamente, tanto en la sartén, la cazuela, la vaporera y en el microondas. Si cocinamos en el microondas, como si fuese cocción al vapor. En el único sitio donde no podríamos cocinarlas directamente sería en el horno. ¿Por qué? Porque las verduras congeladas, cuando se descongelan por acción del calor, liberan líquido. Y ese líquido en el horno se nos va a quedar en la bandeja, hasta que el calor sea suficiente para que se vaya evaporando. Pero no nos va a dar tan buen resultado. Sin embargo, la vaporera, como me pregunta Tania, si es una vaporera con un cestillo y debajo el agua, ese agua irá cayendo al agua que hemos puesto para que se genere el vapor. Por lo tanto, no tenemos ningún tipo de problema para cocinar directamente las verduras congeladas en una vaporera. Cuando utilizamos el microondas, ya aprovecho para explicaros alguna cosa más, cuando tenemos el microondas, que sabéis que os he explicado, recipiente alto, cubierto con film transparente, conseguimos un efecto igual o similar al de las vaporeras. En ese caso, veremos que nos queda líquido debajo, en el fondo del recipiente. Así que antes de utilizar el alimento que hemos cocinado de esta manera, lo tenemos que dejar escurrir muy bien para retirar todo ese líquido. En cuanto al tema de las vainas enteras, sin cortar ni quitar rabos, bueno, realmente en algún momento hay que limpiar las vainas, porque los rabos no nos los vamos a comer y es mucho más sencillo limpiarlas cuando las tenemos recién compradas que cuando las estamos descongelando, que además están frías y nos puede que incluso producir quemaduras si estamos mucho tiempo manipulándolas en las manos. Y aquí un apunte, os lo digo en casi todos los vídeos en los que utilizo vainas o judías verdes. Normalmente en las cajas o en los envases cuando las compramos están ordenadas, es decir, todos los rabitos están en el mismo lado. Si lo primero que hacemos cuando las sacamos es cortar los rabitos, no nos va a costar nada. Casi casi podríamos hacer con todo el manojo al mismo tiempo, simplemente pues tendremos que juntarlas, ordenarlas un poco para que unos trocitos no sean pequeños y otros grandes. Si después las lavamos, pues ya lo tenemos listo para utilizar en el momento que las vayamos a descongelar. Si las congelamos sin cortar y sin nada, se nos van a quedar un poquito más pochas y además, bueno, pues en algún momento, como digo, les tenemos que quitar el rabito. La segunda pregunta es en relación a la freidora de aire y también a la deshidratadora. Vamos con la pregunta. Me la hace Miu Furingi y me dice, felicidades por el excelente contenido y todos tus canales. Quería saber si habría la posibilidad de que compartieras algunas ideas de recetas en freidora de aire, ya que sería de mucha ayuda para aprender a sacarle provecho, al igual que a la deshidratadora. Gracias. Bueno, de la deshidratadora creo que ya os he enseñado a preparar varias recetas. Se pueden hacer muchísimas más y espero poco a poco seguir sacando algunas recetas, bueno, más que recetas, ingredientes o formas en las que podemos utilizar la deshidratadora para sacarle más partido. Y en el caso de la freidora de aire también. También voy a compartiros un montón de recetas. En algunos casos, os voy a adelantar un poco para utilizar o darle más, sacarle más partido a la freidora de aire. Tenemos que pensar que realmente la freidora de aire es como un mini horno de aire caliente, que además tiene una resistencia, como si fuese un gratinador, que nos permite dorar esos alimentos. Generalmente las comidas que pensamos a priori asociadas al uso de la freidora de aire suelen ser las que freímos normalmente en casa. Empanadillas, croquetas, patatas fritas, que bien que podemos cocinarlas sin apenas aceite, de manera que reducimos muchísimo el contenido calórico de esas recetas. Pero si pensamos también un poco en las recetas que podríamos preparar en un horno, igual se nos ocurren muchísimas más ideas para preparar en la freidora de aire, no solo aquellas que podríamos freír sumergidas, por ejemplo, en aceite, en el caso de prepararlas de la manera tradicional. ¿Qué diferencia podríamos tener al utilizar la freidora de aire en lugar del horno de aire caliente? Bueno, pues la freidora de aire lo que hace es evaporar, sacar parte de esa humedad que desprenden los alimentos. Por lo tanto, se cocinan muchísimo más rápido que en el horno y además quedan más crujientes. Imaginaros, por ejemplo, unas patatas asadas. Ahí no estamos buscando el efecto de la fritura, sino que estamos buscando el efecto de que las patatas queden bien blanditas y bien cremosas cuando las estamos consumiendo. Bueno, pues tanto patata frita como patata asada podríamos preparar en la freidora de aire. Y de esa manera, bueno, con ese ejemplo, quiero que os deis cuenta de que podemos sacarle mucho más partido de lo que a priori podríamos pensar a las freidoras de aire. Y la tercera pregunta de hoy se trata de la seguridad en la manipulación de los huevos. Algo de lo que os he hablado creo que en bastantes ocasiones, pero bueno, en este caso, esta pregunta hace como un mini resumen de todas esas pinceladas que os voy dando de vez en cuando en relación a la seguridad alimentaria. La pregunta me la hace Marianela Alonso y es bastante larga, así que la voy a leer completa. Hola Mónica, estoy muy preocupada por el tema de la higiene de los huevos. He leído decenas de artículos y la conclusión a la que he llegado basándome en la mayoría de ellos es que hay que lavar todos los huevos justo antes de consumirlos, cosa que hago minuciosamente. ¿Estás de acuerdo con esta práctica? Después de manipular los huevos procuro no tocar ningún alimento sin antes haberme lavado perfectamente las manos. También tengo dudas sobre si después de su compra hay que mantenerlos refrigerados ya que en el supermercado están a temperatura ambiente. Y ya por último me gustaría saber si hay que mantenerlos en el envase de cartón donde vienen cuando los compramos, si los puedo poner en una huevera de plástico, si hay que ponerlos sueltos. Es un tema que me trae de cabeza, ya que cuando consumimos huevos fritos o estrellados, mayonesa, etcétera, los huevos no están totalmente cocinados y existe mayor riesgo de intoxicación por salmonella. Muchísimas gracias por tu ayuda antemano y por el trabajo que haces en el canal. Bueno, ya veis que la pregunta es larga y muy muy completa. Así que vamos por partes y espero que no se me olvide nada. Vamos a ver. Los huevos es uno de los alimentos que más intoxicaciones alimentarias producen en casa, sobre todo en la época de calor, en la época de verano. ¿Por qué? Para que los microorganismos crezcan y se desarrollen, tienen que mantenerse a su temperatura ideal, que es entre 20 grados y 40, más o menos. A partir de los 45-50 grados, esos microorganismos se mueren, no se mantienen activos. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que en verano la temperatura ambiente de nuestras cocinas, principalmente, pues sube, es decir, está por encima generalmente de los 20 grados o 25. Y dependiendo en qué lugares, si la temperatura ambiente y la humedad es alta, probablemente va a subir alrededor de los 30, que es una temperatura que los microorganismos les encanta. ¿Qué pasa con el huevo? Que el huevo es un alimento, vamos a decir, casi casi perfecto. Tiene todos los nutrientes necesarios para que un microorganismo crezca rápidamente si encuentra las condiciones de temperatura adecuadas. Por eso, es importante que los huevos se conserven en refrigeración, siempre en casa, siempre deben estar los huevos en refrigeración para evitar esos contrastes de temperatura y, sobre todo, para evitar que, si en el caso de que existiese alguna contaminación microbiana, ese microorganismo sea capaz de desarrollarse por esa temperatura. Bueno, ¿y qué ocurre con los huevos que están en el supermercado, que están a temperatura ambiente? Bueno, pues ahora vamos a ponernos en el caso del supermercado. Bueno, las temperaturas ambiente en los supermercados suelen ser bastante frescas y los huevos generalmente están cerca de las zonas donde hay neveras, refrigeradores, con lo cual, si vosotros vais al supermercado en manga corta, es probable que paséis frío, excepto a veces en la época de verano, que bueno, tendríamos que tener un poco más de precaución. Pero generalmente las temperaturas de los supermercados son más bajas que la temperatura que nosotros tenemos en casa. Además, los huevos tienen otro problemilla y es que la cáscara es permeable, es decir, la humedad, el agua que se deposita en su superficie es capaz de atravesar esa cáscara y los huevos se encuentran a temperatura ambiente en el supermercado para evitar contrastes de temperatura que puedan producir condensación en esas cáscaras. Si os habéis fijado cuando refrigeramos en casa los huevos, a veces se produce condensación en esa superficie y esa condensación es la que nos puede llevar a que ese huevo se contamine. Por eso no se recomienda guardar los huevos en la puerta de las hueveras de la puerta de los frigoríficos, porque la puerta se abre, se cierra, se abre, se cierra, a veces, muchas veces al día y la temperatura que tienen los alimentos de esa puerta es más variable que si lo ponemos en la balda dentro de la nevera. Por eso se recomienda que los huevos se conserven en una balda de la nevera. Se puede mantener su envase original y se puede también traspasar los huevos a otro recipiente, teniendo en cuenta que debe ser un recipiente que se encuentre ventilado para evitar esa misma condensación. Y ahora vamos con el lavado de los huevos. Yo no soy partidaria de lavar los huevos sistemáticamente. Es verdad que hay algunos huevos que están especialmente sucios y en ese caso, si podemos elegir, por ejemplo, hoy voy a cocinar una mayonesa, coger el huevo más limpio que tenga en la caja y no es necesario lavarlo, sobre todo si lo voy a utilizar directamente. Eso sí, lo cascaré aparte, no en el recipiente en el que voy a preparar la mayonesa. Si después la refrigero y la consumo en el periodo no superior a 24 horas, teniendo la precaución de que no esté a temperatura ambiente durante mucho tiempo, no voy a tener ningún problema. Generalmente los problemas de salmonelosis asociados al consumo cocinado suelen ser, por ejemplo, una tortilla de patata que se deja a temperatura ambiente. Ese suele ser el alimento que más intoxicaciones produce, sobre todo en verano. O las mayonesas que se dejan, por ejemplo, al sol durante una comida durante un periodo largo de tiempo. Tendría que estar bien refrigerada. De manera que no creo que es recomendable lavar todos los huevos sistemáticamente. Bueno, ya sabéis que si me queréis seguir dejando vuestras preguntas para que las responda en estos vídeos, tenéis que ponerle bien escrito, porque si no, no las encuentro, el hashtag que os dejo por aquí escrito. AlmohadillaQA simple blending. Y así seguro que por tarde o temprano, a veces tarde un poquito más, va a llegar la respuesta a vuestra pregunta. Así que espero que le deis al like del vídeo. No dejéis de suscribiros al canal, así no os perdéis ninguno de los vídeos que publico de lunes a viernes. También podéis seguirme en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!